Eh, viene el cumpleaños de Laura, así que... Preparando una fiesta para Laura, porque es su cumple. Así que tengo aquí bebidas, aquí tengo chucherías variadas. Voy preparando esto, mira. Ya está aquí una parte de la sorpresa. Le he quitado otra. Patrocinado por Aceite Aucha. Ahora, cuando termine lo enseño todo preparado, ¿vale? Es que en mi mañana la cara de Laura va a flipar en colores. Le va a encantar, mira. Le toca boca. Es que me encanta, no puedo. Me encanta. Me encanta. ¡Hola flipaos! Yo soy David. Y esto es papel de regalo. Uff, cagomio. Oh oh, alerta por subnormal. ¡Alerta por subnormal! Bueno, en verdad es que hay un montón de regalos. Y esto es zarola, pero... Pero... Sin key. ¿O este era con key? No, este. Es zarola. Tum, tucutucu... Ah no, si aquí no era. ¿Qué voy a hacer hoy? Mira que chula, mira. ¿Qué. Voy. Hacer. Hoy. Ahora para otro lado, ahora para otro lado. Qué meditación esta nueva. ¿Qué. Voy. Hacer. Hoy. Manos. Ilumino con las manos. Ilumino con las manos. Ya. Eh, pero es el cumpleaños de Laura. Así que le estoy preparando una sorpresa, pero ella no se lo imagina. Mira. Voy hablando y va cambiando de color. Porque si paro de hablar, es cuando no se cambia de color. Pero si hablo rápido, se cambia de color muy rápido. Pero. Si. Hablo. Lento. A ver ya. A ver. Mira. Estoy. Preparando una fiesta para Laura. Porque es su cumple. Así que tengo aquí. Bebida. Aquí tengo chucherías variadas. Luego aquí le he puesto más chucherías variadas. Le he puesto la máquina de algodón de azúcar. La máquina de palomitas. Y esto para la alergia. Y ahora estoy fregando al suelo porque ahí va a haber una cosa súper especial. Vais a flipar con lo que va a haber ahí delante. Y voy a hacer mini hamburguesas. Que por cierto, un truco. Cuando hagáis mini hamburguesas. Una cosa. Mira. Estoy sudando y todo de que no paro. Cuando hagáis mini hamburguesas. O hamburguesas normales. Yo pensaba que había que echarle muchas cosas. Y he descubierto que. Solo tenéis que echarle una pizquita de sal. Solo tenéis que salpimentarla. Y lanzarla contra la mesa. De esta manera. Porque así. La carne pierde el aire. Y luego cuando la cocinamos. Uno se desmonta. Y queda súper buena. Tantas veces no hace falta sal y pimienta. Es el truco. Yo flipé. Un t abs. Un t abs. Un t abs. Un t abs. Tenemos las mini hamburguesitas. Bueno, mini estas son gordas. Y no son bonitas. Para hacerlas. Voy a hacer un BigMass, un Whopper. Un... Un Happy Meal. Un... No me acuerdo. La llama Poscón. Así que nada. Cuando venga la cosa de la sorpresa. Que tienen que llamar. Tienen que entrar. Y ayudarme a montarlo. Así que no podéis dejar de verlo. Luego os enseño la relación en cerrola aquí. Y bueno, una cosa antes Sí Sí, estoy escuchando Lola Indigo ¿Qué pasa? Me gusta Mira, aquí tengo preparado Un montón de regalos Que ya los veréis en Estarola aquí, ahora después los pongo ahí En cualquier lado, ¿tú qué opinas? Sí, me das un regalo a mí Nosotros queremos Un regalito, cámara enfoca Nosotros queremos un regalito también Pues no Bueno, lo dicho, voy a seguir fregando el suelo Para que vayáis, si viene gente de fuera Que esto es un trimpito por lo menos Y ya me ducho, me afeito Y preparado para la fiesta A ver si le puedo hacer algo así divertido Bueno, os va a gustar, seguro A ver, voy a seguir preparándola, ¿vale? Está toda la casa súper limpita Mira, súper recogido Pintadito todo A ver, en verdad No te creas que he limpio la casa Porque vienen a poner cosas ni nada Que llevo unos días Me llevo dos días dando una paliza Que flipas, mira ¿Veis que está todo como muy limpito? Muy ordenado Mira, 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 mira Parece otra casa Mira, mira, todo limpito Es que he pintado todas las paredes He limpiado toda la casa a fondo He limpiado cada parte O sea, cada esquinita de cada cosa Está fregado Porque a la hora le doy alergia Así que tenía que comprarle ese cachorro de ahí Porque no sé A qué tiene alergia Entonces le he comprado eso Y he fregado la casa enterita De arriba a abajo He pintado todas las paredes He pintado todo Vamos, que he limpiado a fondo Y parece que funciona Más que no funciona el aparato A ver si se pone chiquito el aparato Empieza a traer Aunque esté la casa limpia Así que tiene que ser A caros de polvo o algo de eso O a los perros Vamos a ser un perro Nada Uff, te has enterado hoy Es que no paras Es lógico que estés así Es que al final te vas a dar Pero yo puedo con todo Yo puedo Yo solo Yo solo hago todo No sé, pero pedir ayuda Tampoco está mal O sea, podrías pedir ayuda algún día O yo qué sé Echarte novia o algo Ya, hombre No es mala idea Pero es que Es que yo solo puedo Todo, todo, todo Solo no puede Si tú lo sabes Todo, todo no La ayuda viene bien De vez en cuando Para limpiar Para coger Para no estar solo viendo la tele Bueno, a ver si llaman ya Y voy haciendo las cositas ¿Vale? Ahora lo enseño Conmemorado Como ha quedado mi habitación Mira, que me encanta Friki no Lo siguiente Mira, mira, mira Por donde mides Mira, mira Todo es friki Todo es guay Todo es bonito Todo es color Y todo es alegría Ya está aquí una parte de la sorpresa Y aquí la otra Le va a encantar Mira Le toca boca Esto es Te acabo No estoy aquí esperando, Lola está agarrando ¿Quiénes son? ¿Por qué? Así que yo voy a ir preparando esto, mira. Seguro que tenéis ganas de verlo yo también. A ver, cuando termine lo enseño todo preparado ¿Vale? Es que es mi margen de la cara de Laura, va a flipar en colores. Le va a encantar seguro. Seguro, seguro. Para llegar al salón antes, pues. Así es antes. Chulísimo, chulísimo. ¡Me encanta! Mira, mira. Le va a encantar seguro. Así que muchas gracias a Ponle un Tipi. Que mirad que chulo lo que nos han montado aquí. Me encanta. Bueno, voy a dejar el enlace abajo de Ponle un Tipi. Que eso. A ver, ellos no sabían, no conocen el Tocalife. Porque a ver, lo hacen de todo lo que tú quieras. Tú le dices, mira, pues lo quiero de Harry Potter. Y es que se buscan la manera y te lo montan. Han venido, lo han montado, súper agradable. Yo estoy súper contento. Pero vamos, contentísimo. Mira, Laura, cuando venga que no tiene ni idea de esto. Y es que es todo chulísimo, mira. Mira. Te regalan el antifaz. Tienen ahí cada uno, tiene su etiquetita. Es que es súper bonito. Lo montan en un momento, súper limpio todo. Lo han higienizado. Han traído el spray. Vienen con su mascarilla. Es que es todo, vamos. He encantado un poco. Me encanta. Me encanta, me encanta. Es que me encanta. No puedo. Me encanta. Me encanta. He dicho ya que me encanta. Y es que pienso, Laura, que va a venir y va a hacer... Es que se va a quedar. Y dice, a pie bonito esto, yo no le regalo. Y va a ser sorpresa. Y mira esto es porque vamos a hacerlo yo, pero va a estar Laura y va a estar también su amiga Eva. Le va a encantar. Bueno, ya. Ya he dicho lo de le va a encantar, creo que varias veces. Así que nada. De todas formas, ya os enseñaré el vídeo que va a ser en el canal de Cerro de Aquí cuando entre y haga... Que va a flipar. Estoy contento. A ver. Y encima es que es del toca boca. A ver, mira. Es del toca boca. No es del toca live. Fuera. Por eso lo que he dicho. Ellos se buscan. Es que mira, fíjate. Es que... Es que consiguen lo que le pidas. Es que son unos... Son unos máquinas. Me encanta. Ahora toca ir poniéndole regalos. Me peino, me afeito y llamo para que venga la obra para acá. Para que lo vea. He dicho lo de la luz. Malo, ilumino con la... Los que utilityentes se guardали arriba. Ya continúa elILLY de arriba. pinserando arriba abajo. Toda la luz. Midor. Ya está preparado No me veo, ya está preparado Mirad Es que ha quedado chulísimo Mirad que pedazo de cumpleaños vamos a montar aquí Nooo Si, me gustan mucho estas cosas Porque me gustan las cosas así divertidas Me encantan Y lo mejor es patrocinado por Aceite Hucha No es, no Patrocinado por un tipi Que son Majetes no lo siguiente Ay Así que eso, muchas gracias A ver, creo que os lo he dicho cuando os habéis ido Muchas gracias Pero pues ya que no lo he dicho antes Muchas gracias por lo que habéis hecho Porque encima os dije algo que no conocíais Que era el toca boca Que es un juego que le encanta a Laura Y me dijiste, no hay problema Nosotros nos apañamos No me lo habéis hecho Que ni me lo creo No olvidéis Dar like, suscribiros al canal Y no olvidéis pasaros por cerraros aquí Para ver la sorpresa Que la voy a poner en cerraros aquí Y segundo vídeo que haremos Que será Abriendo los regalos Que están todos ahí A ver qué cara A ver qué cara Sí, entra, entra Abre, abre esto Rápido, abre fuerte Abre fuerte Rápido, abre fuerte